aseguró que no tiene ningún favorito para la dirigencia estatal del PAN. Agregó que el atraso en la elección de los nuevos integrantes del Comité Directivo Estatal tiene como finalidad dar certeza estatutaria. Márquez también dijo que hasta el momento ninguno de los posibles aspirantes le ha pedido el apoyo. Pero también agregó que no quiere emitir ninguna opinión respecto a estos potenciales candidatos debido a que los panistas son quienes deben decidir las bases del partido. También ahondó en las cualidades que debe tener el próximo presidente del partido a nivel Guanajuato. Entre ellas mencionó tener calidad moral, escuchar a todos los panistas. El pasado 9 de julio, por este medio informativo, le dimos a conocer que Miguel Márquez, Juan Manuel Oliva y Fernando Torres Graciano estaban impulsando de alguna manera a Humberto Andrade Quesada como el candidato oficial para suceder, oficial entre comillas, digamos, para suceder a Gerardo Trujillo al frente del Comité Estatal del PAN. Miguel Márquez ha evadido, pronuncié a ese respecto. Ayer negó tajantemente que él tenga gallo en la contienda interna del PAN. Ahorita que mi gallo es Guanajuato. ¿Alguno le ha pedido apoyo? ¿Alguno le ha pedido el apoyo, el respaldo? No, para nada. ¿Y los que han salido son buenos o falta el bueno? Yo sí creo que tiene que salir muy fortalecido la Nación Nacional y ahora yo más no me distraigo en el tema. Yo tengo que estar muy atento en mi verdadero gallo que es Guanajuato.